La activista Elena Maleno, del colectivo Caminando Fronteras, está siendo juzgada en Marrocos por su labor en el Estrecho, acusada de un posible delito de tráfico de personas. Elena ha acudido hoy al juzgado en Marrocos, delante del juez, y se ha conseguido un aplazamiento para que Elena y el colectivo podamos tener acceso a este expediente que viene desde el Estado español, se pueda revisar y se pueda preparar una buena defensa para ese interrogatorio que va a tener el 10 de enero. Iargui, de Caminando Fronteras, nos cuenta que por su labor solidaria sufren amenazas y persecución. Desde el colectivo hemos vivido, desde hace mucho tiempo, habéis visto en las noticias amenazas al colectivo, a Elena, sobre todo sobre su persona, que es la persona más visible, ha recibido amenazas de todo tipo. Amenazas y persecución judicial. Primero la Audiencia Nacional y ahora la justicia marroquí. El Estado español no ha conseguido que la Audiencia Nacional haya visto que sea delito el trabajo que hace Elena, el trabajo que hacemos en el colectivo, con lo cual esa expediente ha sido trasladada a Marruecos para ver si el Estado marroquí, si la justicia marroquí puede buscar una solución, que una solución para ellos sería una detención que paralice la actividad que se está haciendo. Esta actividad tan molesta, ¿cuál es realmente? ¿Qué labor desempeñáis en la frontera? Nosotros somos un colectivo que trabajamos por los derechos de las personas migrantes, somos un colectivo que está en frontera y esto pues hay mucha gente que no le gusta y esto hace que la gente tome una perspectiva como la de nuestro Estado español, que es capaz de acusar a nuestra compañera Elena Mareno de tráfico de personas. Y esto es lo que se está intentando criminalizar, el apoyo a todas estas personas migrantes, no solamente en el caso de la frontera sur, hay muchos otros colectivos, muchos otros lugares en los que al final personas que se encuentran defendiendo derechos, personas defensores de derechos humanos, están siendo atacadas, criminalizadas, perseguidas, torturadas poco a poco, viendo cómo su imagen está siendo desgastada y finalmente en muchos de los casos consiguiendo que esas personas, todo ese desgaste haga que quieras que no, tu actividad vaya cesando, vaya... eso es lo que están consiguiendo poco a poco. Gracias que estamos un montón de personas con ganas de luchar, un montón de personas que creemos en lo que hacemos, un montón de personas que no creemos en las fronteras, que creemos en una población en movimiento y que no estamos dispuestas a frenar nuestro trabajo, pase lo que pase, vamos. ¡Gracias!